La verdad es que no soy exgobernador, soy el actual gobernador del estado de Monaga. Y segundo, con respecto a la mentira de Conatel, quiero informar en la opinión pública internacional y nacional que es totalmente mentira. Ellos tomaron militarmente la radio, se confiscaron los equipos y posteriormente se dirigieron a la finca y saquearon la finca y luego se salieron nuevamente. Y ahorita, en estos momentos, hace apenas una hora, diputados de la Asamblea Nacional se dirigieron al Estadio Monumental de Maturín, que es el estadio más grande de toda Venezuela, el estadio de fútbol de toda Venezuela, y allí yo estoy construyendo la plataforma del 171, el sistema de comunicación para el sistema de seguridad de todo el estado de Monaga, que es el más grande de Venezuela, y allí se metieron también, tomaron militarmente el Estadio Monumental. Quiero aclararle a la opinión pública internacional, sin orden de allanamiento en la radio, sin orden de allanamiento, como establece el marco jurídico y la Constitución Bolivariana de Venezuela. La han pisoteado, la han hecho a Nico. Yo soy firmante de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Se metieron en la finca sin orden judicial. Con fusiles le cayeron a plomo a los candados y abrieron tres portones allí. Luego la gente salió, los obreros salieron, no quedó nadie, pues prácticamente. Luego vienen, y estos acontecimientos, es lo del día de hoy, con respecto al Estadio Monumental, se llevaron a los equipos del 171, una parte donde la gobernación del estado de Monaga, en mi condición como gobernador, he gastado más de 26 mil millones de bolívares, o 26 millones de bolívares fuertes, y el gobierno nacional lo que aportó fue mil y tantos millones de bolívares, o sea, un millón y tanto de bolívares fuertes. Y entonces ahora se llevaron su equipo, donde ellos se lo habían dado en calidad de donación para contribuir en algo al 171. Esto es, quiero denunciar ante la opinión pública que se profundiza el golpe de estado contra el gobernador del estado de Monaga, en donde ya asaltaron hace unos días la policía del estado, un gobierno de facto, sin ninguna resolución del Ministerio de Relaciones Interiores, sin son ni ton, yo pedí ante el contencioso administrativo, que es un tribunal con competencia para tomar decisiones con respecto a lo que va a restablecer la institucionalidad en el estado, bueno, esperaremos en los próximos días, ojalá, que se rescate el estado de derecho y que el Poder Judicial venezolano pueda actuar. Esa es la aspiración y el deseo. Pero como se está pisoteando, y el Presidente de la República habla mucho, con mucho respeto, aquí se defiende la Constitución, y ustedes ven cómo la pisan ahorita, van a celebrar el 11 de abril del golpe de estado, y ustedes ven cómo nos están dando un golpe de estado a un estado, a un estado que lo establece en nuestro marco jurídico y el preámbulo de la Constitución, un estado federal y descentralizado. Gobernador Briceño, ¿cómo está usted? La vez pasada que platicábamos acerca de lo que podría ocurrir, ya nos alertaba un poco, primero, lo que estaba ocurriendo ya con las policías, y ahora, pues, este desarrollo que nos está narrando el día de hoy, que tiene que ver ya con propiedad de su familia, con propiedad de usted, con el estadio, nos dice que no hay oficios. Todo esto es en retaliación, y se lo voy a preguntar, al tema del agua, todo esto viene por el tema del agua, gobernador Briceño, desde ahí, este embate tan, permítame, este embate tan intenso que nos está narrando, estas violaciones, presuntas violaciones que usted nos está señalando, todo esto viene por el tema del agua. Claro, después del derramo en petrolero, porque yo me negué, y ustedes lo saben, lo sabe la opinión pública, todos los televidentes a nivel del mundo saben, que yo me negué a convertirme en un genocida, y ustedes saben que los tóxicos que compone, o integra el petróleo, realmente son tan dañinos y tan fulminantes, que de los 100 tóxicos, 16 son venenosos, y si yo abría la llave para darle agua a mi pueblo, a la capital de este estado, me iba a convertir en un genocidio, y tuvieron el cinismo todavía, los señores del gobierno, es decir, todavía de opacar, ante la opinión pública internacional, del desastre ecológico más grande que ha existido en Venezuela, con más de 200 mil barriles de petróleo, eso es una desfachatez, y una ofensa a la inteligencia del pueblo venezolano, y por eso es que denuncio ante el mundo, los atropello, y desde allí no aparte de eso, porque hay algo que no les he comentado, asaltaron, hacen 48 horas, a mi secretario de seguridad ciudadana, la misma policía con la Guardia Nacional, y lo encañonaron, le quitaron el carro, le quitaron el carro, alegando que era de la policía, si es un carro del gobierno del estado, y se lo llevaron para que el general de facto, el que ellos pusieron como golpe de estado, para que andara el general, imagínate que es cinismo, es una ofensa a la inteligencia, al pueblo del estado monario, y al pueblo de Venezuela, porque han pisoteado nuestro marco jurídico venezolano, y eso es lo que yo estoy denunciando, ante la opinión pública nacional, de estos atropellos. Señor Biceño, ¿y qué opciones jurídicas tiene usted en su país, para defenderse de lo que usted califica, son atropellos por parte del gobierno de su país? Yo estoy recurriendo a los organismos jurisdiccionales, como lo establece el marco jurídico venezolano, después que agote todas esas instancias, y también voy a apelar a organismos internacionales, tendré que ir a las instancias internacionales, para que cesen estos atropellos, contra el gobierno del estado monario, y contra la población del estado. Hoy, el asalto que hicieron, fueron tan cínicos, al decir, inclusive, que todo esto, era producto de ilegalidad. ¿Cómo va a ser ilegal? Unas emisoras, unas que tienen 10 años, otras que tienen 7 años, operando en el estado, y que habían cumplido, con lo que establece la normativa. Y ahora, descaradamente, deliberadamente. Gobernador, lo voy a interrumpir un momento, porque se nos va el tiempo en televisión, y tengo una pregunta, que considero importante, su perspectiva en torno a esto. Ahora que está ocurriendo todo esto, con usted, gobernador, ¿qué opinión tiene del PSUV? ¿Dejó de ser tan bueno, cuando se dio este rompimiento? ¿Qué es lo que piensa usted del PSUV ahora? Bueno, mira, realmente no hay debate. El estalinismo, yo no puedo despotricar, de algo de que yo era militante, porque uno tiene que tener principio y personalidad, y ser consecuente con la ética que pregona. Por lo tanto, yo considero, y ustedes ven en la opinión pública internacional, sabe realmente lo que significa el PSUV, y el presidente, que tanto habla de humanismo y de solidaridad, y yo le deseo toda la salud del mundo, y le deseo todo su bienestar. Le digo a la opinión pública nacional, en cadena de radio y televisión, me amenazó con convertirme en polvo, o sea, a la muerte, eso significa en la Biblia, pues así me lo decían los pastores, que se han reunido conmigo, yo lamento que me haya deseado eso, pero yo no le deseo eso al señor presidente de la república, con mucho respeto y respeto a la institucionalidad, yo le deseo a su familia, le pido al Dios Todopoderoso, que le dé mucha salud, que pueda haber sus nietos, sus tataranietos, y todo lo que sea necesario. Gracias. Gobernador, gobernador suspendido, ¿no? Usted denuncia que le dieron un golpe. No, 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 yo no estoy suspendido, no estoy suspendido, estoy en plenas funciones, no, no, fui expulsado del partido, no, fui expulsado del partido por el vicepresidente de la república, y ratificado por el señor presidente de la república, a través de Twitter, desde Cuba, fui expulsado del partido, soy un gobernador independiente, he asumido una posición vertical, me mantengo en esta posición, seguiré luchando, pero aquí estoy resistiendo, defendiendo la libertad, defendiendo la democracia, defendiendo lo que es de los principios fundamentales, que es la libertad universal, nosotros nacemos libres, debemos ser libres y morir libres, y por eso estoy asumiendo una posición, defendiendo la legalidad. Le agradecemos mucho que se haya unido esta noche al noticiero, a Panorama Mundial, gracias, él es José Gregorio Briseño, gobernador de Monaga, desde la capital de ese estado. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.